Diga conmigo, la Biblia dice en el Salmo 107 versículo 20 Diga conmigo, Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina Hay mucha gente arruinada porque no atienden a la palabra de Dios Hay mucha gente enferma mis amados hermanos porque no atienden a la palabra de Dios Se levantan en la mañana como los pajaritos, levantan el vuelo, salen para los estudios, la universidad, la escuela, el trabajo Otros hacia el plato buscando la mesa y se olvidan de orar, se olvidan de la palabra de Dios Y por eso viven enfermos y por eso viven siempre doloridos y por eso viven siempre emproblemados Y el médico le mete cuchillo por aquí, le mete cuchillo por allá, ¿por qué? Porque no atienden a la palabra de Dios Dios envió su palabra cuando ellos iban por el desierto durante 40 años La Biblia dice que no hubo en sus tribus enfermos Porque Dios les hablaba y ellos escuchaban la palabra del Señor No había radio ni televisión, no habían juegos de fútbol La gente estaba concentrada, caminaban de día y de noche y oían la palabra del Señor Diga conmigo, no hubo enfermo No habían gente con dolores de cabeza, no habían hemorragia, no habían prolaxo No habían quísteres en los senos, no habían gente, amados hermanos, con hemiplegia, con trombosis No habían gente con catarata Dios envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina 40 años oyendo la palabra de Dios, 40 años completamente sanos Porque la palabra de Dios es medicina para todo el cuerpo ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En el Salmo 103 Allí el Rey David, amados hermanos, muy agradecido con el Señor El Salmista de Dios Diga conmigo David dijo Bendice alma mía Jehová Y no te olvides ninguno de sus beneficios Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades Dígalo fuerte El que sana todas tus dolencias De modo que te rejuvenezcas como el águila Muchas veces, amados hermanos, pasamos por el valle de sombra de la muerte Parece que ya nos vamos Y resulta que cuando nos recuperamos Salimos más jóvenes que cuando entramos Miren mi olfa tan bonita que se ve Después de haber pasado 24 años, amados hermanos Bailando la cuerda floja Montada sobre la diabetes Esa es una enfermedad silenciosa que se va comiendo la gente por dentro Es un demonio silencioso que trabaja invisiblemente Y cuando te vienes a dar cuenta Pierdes la vista, pierdes los riñones Te va consumiendo por dentro Diga conmigo que el Señor la reprenda Pero Salmista David encontró Que a través del valle de sombra En medio de esas pruebas Dios nos está rejuveneciendo como el águila Y salimos de allí, amados hermanos nuevecitos Les cuento que estando en Bolivia Allí en Bolivia en el año 1981 Hermanos amados, se me pudrió el esófago Desde aquí en la garganta hasta la boca del estómago Estaba completamente en toda esta vía Tanto respiratoria como digestiva Se pudrió la tráquea del hermano Puerta El diablo me hizo creer Eso es un cáncer que te agarró Y yo tiradito ahí, amados hermanos Ocho días sin comer, sin beber agua Me sequé completamente allá en Sucre, Bolivia Y cuando ya estaba, mis amados hermanos Se quito, se quito Resulta que el Señor lo que quería Era que yo fuera a predicarle en el hospital A una mujer que estaba moribunda Allí fui, allí oramos por esa mujer Y esa mujer que tenía gomas y mangueras Metidas por todas partes Al cabo de una hora Estaba fuera del hospital Completamente sana El Señor me llevó allí Para que yo le orara a una moribunda Bendito sea Dios Porque a veces, amados hermanos Un hombre de Dios, una mujer de Dios Tiene que pasar por lugares difíciles Para compadecerse de los que están en peores condiciones De allí salí rejuvenecido como el águila Ya estoy cumpliendo 74 años Prendo por el arranque Estoy completamente rejuvenecido como el águila Bendito sea Dios Diga gloria a Dios Alabamos el nombre del Señor Hay momentos, amados hermanos En que el creyente le falla a Dios No debemos negarlo No debemos esconder la verdad No debemos simular lo que no somos Hay momentos en que el hombre o la mujer Peca delante de Dios Hace lo malo Me vas a perdonar mi olfa Pero yo voy a decir aquí una broma Yo le di a mi olfa hace muchos años Le di a amados hermanos un dinerito Para que fuera a comprar ropa Y se olvidó de diezmar Y mi olfa vino contenta con su ropa Pero resulta que como no diezmó Se le hinchó el cachete Se le puso ese carrillo así como una manzana Coloradita, coloradita Bien hinchado Hermanos amados Yo le oré Si oro por los que no conozco Cuanto más por mi olfa que la quiero tanto Y le zumbó la oración a mi olfa Pero que va Parecía que le había metido más hinchazón Se le abombó más todavía Hermano Cuando me fui a volar Regresé por la tarde Yo creía que iba a encontrar mi olfa bien bonita Y resulta que estaba deformada Hermano Se está bañando mi olfa Cuando llega una hermana Y la hermana saluda La hermana olfa se está bañando Hermana olfa ¿Cómo estás? Estoy bien Hermana olfa Y le pregunta a mi olfa Y tu mamá como está Bueno Usted sabe que ella se roba los diezmos Ella está enferma Ella vive enferma Porque se roba los diezmos Ay se acordó mi olfa Que se había robado esa broma Hermano Y le dijo al señor Señor perdóname Perdóname Yo te robé los diezmos Señor Hermano amado Cuando sale del baño Me dice lo que pasa Es que estoy así Porque yo no le di los diezmos Al señor ¿Cuántos son los diezmos? Tanto Toma mi olfa Paga los diezmos Borrón y cuenta nueva Cuidado con volver a robar a Dios No hermano Ahora es la mujer más puntual Cualquier cosa que ella recibe Lo primero que hace Es sacar los diezmos Para Dios ¿Te das cuenta? Que Dios nos agarra Por lo más delgado El señor Amados hermanos Como nuestro padre que es No nos pasa vagabundería Cuando le faltamos Nos da para que nos enderecemos ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Salmista David Un hombre tan santo La Biblia dice Que el corazón de David Era conforme al corazón de Dios ¿Pero qué hizo David? Miró a una vecina Le llamó la atención La vecina Cuando su marido Que era un soldadito Salió para la guerra David el rey Mandó a buscar a la muchacha A la vecina Se acostó con ella ¿Cuántas veces? No lo sé Quedó embarazada Y para esconder la barriga Mandó a matar Al marido de la muchacha Y después simulando Que era un buen rey Ay pobrecita la viuda Tráiganmela para el palacio Que la voy a proteger Ajá ¿Y por qué no proteges Las viejas viudas? ¿Por qué proteges a esa Que es bien bonita Que está en estado De tu pecado? Hermano Eso hizo que David Comenzara a secarse Y en el Salmo 32 Desde el versículo 2 Hasta el versículo 5 El rey David No aguantó más Se estaba secando en vida Tenía la muchacha ahí con él Pero no la disfrutaba Porque el pecado no lo dejaba Ni de día ni de noche El remordimiento Lo estaba matando Y el rey David Confesó en el Salmo 32 Desde el versículo 2 Hasta el versículo 5 Diga conmigo Mientras callé Dígalo conmigo Mientras callé Se envejecieron Se envejecieron mis huesos En mi gemir En mi gemir Todo el día Todo el día Porque de día y de noche Porque de día y de noche Se agravó tu mano sobre mí Se agravó tu mano sobre mí Se convirtieron Se convirtieron Mis, 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 mis campos verdes en sequía Mis campos verdes en sequía En soledad En soledad No aguanté más No aguanté más Yo dije Voy a confesarle mi pecado a Dios Voy a confesarle mi pecado a Dios Y él perdonó la maldad de mi pecado Y él perdonó la maldad de mi pecado Mientras que callé Mientras que callé Se envejecieron mis huesos Se envejecieron mis huesos Me puse viejo Me puse viejo Pero cuando confesé mi pecado Pero cuando confesé mi pecado Dios me rejuveneció Dios me rejuveneció Vale la pena Vale la pena Sacar del corazón las cosas malas Si hemos ofendido a alguien Debemos pedir perdón Así como somos valientes Para hacer lo malo Debemos ser valientes Para reconocer nuestros pecados Y pedirle perdón a Dios Pedirle perdón al marido A la esposa Los hijos Pedirle perdón a sus padres O los padres Pedir perdón a sus hijos Si han hecho lo malo Delante de ellos Que lindo es Amados hermanos Cuando confesamos Nuestros pecados La Biblia dice En Proverbios 28 13 Dígalo conmigo El que esconde Sus pecados El que esconde Sus pecados No prosperará No prosperará Pero el que los confiesa Pero el que los confiesa Y se aparta de ellos Y se aparta de ellos Diga conmigo Alcanzará 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 La misericordia de Dios La misericordia de Dios Mientras que nosotros Escondemos nuestros pecados Nos estamos secando El remordimiento No nos deja dormir Cuánta gente Sufren de insomnio Mis amados hermanos Viven tomando pastillas Contra los nervios Y todo se resolvería Si confesaran sus pecados A veces vivimos Una vida de apariencia Aparentando lo que no somos Y eso es muy incómodo Eso es muy difícil Pensando que De un momento a otro Nos pueden descubrir De un momento a otro Se va a saber La cosa mala que he hecho He hablado contra fulano He hablado contra mengano Y me siento culpable Y me parece Que ya se va a enterar Que fui yo quien le difamé Y mientras que ese pecado Está dentro de nosotros Andamos enfermos Nos estamos muriendo en vida El apóstol Pablo Mis amados hermanos Nos muestra Otra causa de enfermedades En primera de Corintios Capítulo 11 Desde el versículo 23 Dígalo conmigo Versículo 29 Versículo 29 al 30 Diga conmigo El que come El que come O bebe O bebe Indignamente Indignamente De la cena del Señor De la cena del Señor Juicio come Juicio come Y bebe para sí Y bebe para sí No discerniendo el cuerpo Del Señor No discerniendo Diga conmigo Por lo cual Hay muchos enfermos Hay muchos enfermos Y debilitados Y debilitados Entre vosotros Entre vosotros Oígalo bien Estas cosas Nosotros las oímos Todos los meses Cuando participamos De la cena del Señor Oímos nosotros Primera de Corintios Capítulo 13 Nos leen Desde el versículo 11 Hasta el versículo 30 Pero no nos detenemos A pensar Que esto es verdad Y que esto nos puede Afectar a nosotros En algún momento Del camino Diga conmigo Diga conmigo El que toma O come La cena del Señor Indignamente El que toma O come La cena del Señor Indignamente Juicio come Y bebe para sí Juicio come Y bebe para sí No discerniendo El cuerpo del Señor Discerniendo el cuerpo Del Señor Por lo cual Diga conmigo Hay muchos enfermos Hay muchos enfermos Y debilitados Y debilitados Entre vosotros Entre vosotros Usted tiene que examinarse A usted mismo Antes de participar De la cena del Señor Y hay gente Amados hermanos Que cuando llega La cena del Señor El primer domingo De cada mes Falla al culto Ese día no viene Porque está mal Con el marido Está mal con la mujer Está mal con el vecino Está mal con el Con el Con el Donde compra la ropa El tendero Está mal con el bodeguero Está sacando fiao Y vive sacando fiao Aquí Sacando fiao allá Y sabe que la Biblia Nos ordena No te vais a nadie Nada Y por esa razón Está enfermo Está incómodo Se siente mal Sufre de insomnio Toma pastilla Va al médico Pero nada le resulta Mi esposa Amados hermanos Se mandó a ver La muela Le sacaron Una muela Que no era Una muela Que estaba bien Se la sacaron Cuanto le cobraron Por la muela Exactamente El dinero Que se había robado De Dios Lo que no le había Pagado a Dios Le sacaron La muela Pagó el dinero Y siguió enferma Porque mientras No confesamos Nuestros pecados La enfermedad No se aparta De nosotros Y hay criaturas Que están llevando Cuchillos Llevando bisturí Están sufriendo Llevando inyecciones Sufriendo con pastillas Gastando Amados hermanos En psicólogos Todo eso Se ahorraría Si nosotros Valientemente Reconociéramos Nuestros pecados Y los confesáramos Delante del Señor Diga conmigo El que esconde Sus pecados No prosperará Pero el que los confiesa Y se aparta De ellos Alcanzará Alcanzará La misericordia De Dios La misericordia De Dios Una muchacha Amados hermanos Salió embarazada Y para esconder La barriga Empezó A apretarse Y apretarse Estaba asfixiando La criatura Se ponía Unas batas Anchas Y ella decía Ay es que siento Mucho calor El calor Que tenía Era el infierno Que cargaba Por dentro Y aquella Muchacha Amados hermanos Dio a luz En su cuarto Con la puerta Cerrada Y agarró La criatura Y salió A echarla En la poceta Y la madre Escuchó El llanto Del niño Empujaron La puerta Tocaron Cuando ella Abrió la puerta Desangrándose Por debajo Y el niño Amados hermanos A punto De ahogarse Mire hasta donde Puede llegar El pecado Y la maldad Un pecado Trae otro pecado Pero que Dios Nos ayude Para ser valiente Y que cuando Pecamos Tengamos el valor De decir Yo pequé Ore por mi pastor Ore por mi papá Ore por mi mamá Yo he pecado Hermano Nosotros Nosotros no somos Dios Nosotros no podemos Condenar A la criatura Que ha pecado Estamos para ayudarle Si tu hija ha pecado Si tu hijo ha pecado Si tu oveja ha pecado Si tu pastora ha pecado Vamos a ayudarle Vamos a restaurarle Porque para eso Nos tiene Dios Aquí sobre la tierra Bendito sea Dios No nos tiene aquí Para condenarnos Los unos a los otros Ni tampoco nos tiene Para encubrir pecados Ajenos Nos tiene para hablar verdad Y para hacer justicia ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios El tomar de la cena Del Señor Indignamente Es la causa De que hay Muchos enfermos En el pueblo Del Señor Lo creemos O no lo creemos Mis amados hermanos Y dice la Biblia Que muchos Duermen Hay personas Que han muerto Ya En el pecado Por no confesar Su pecado Delante del Señor Y como no confesó Su pecado El Señor Le dio tiempo Para que se arrepintiera Y le dio tiempo Para que confesara Pero se endureció Pero se endureció Su corazón No confesó Su pecado Y llegó el momento En que el pecado Lo ahogó Y llegó el momento En que aquella persona Que estaba enferma Murió Y se fue de este mundo Sin confesar El pecado Aquí Y el pecado Y el pecado Que no se confesó Aquí Te está esperando Más adelante Nos dice la escritura En segunda De Timoteo Mis amados hermanos Que a algunas personas Se le descubren Los pecados Antes Pero a otros Después de la muerte Ayayay Ayúdenos Dios Para que cuando Partamos De este mundo Nos vayamos Sin un saco Encima Que los pecados Cometidos Pecados Confesados Pecados Cometidos Nos arrepentimos Delante del Señor A tiempo Para que cuando Cristo venga Estemos Livianos Para volar Con Él Como paloma A la patria Celestial Diga gloria a Dios Gloria a Dios Que debemos hacer Cuando hemos Pecado Y estamos Enfermos Gracias a Dios Que Jesucristo Nos ha dejado La solución Nos dice Donde está El mal Pero también Nos muestra El remedio Diga conmigo Santiago Capítulo 5 Versículo 14 Santiago Versículo 5 Santiago 5 14 Amén Diga conmigo Santiago 5 14 Santiago 5 14 Está alguno Enfermo Entre vosotros Está alguno Enfermo Entre vosotros Llame a los Ancianos De la iglesia Llame a los Ancianos De la iglesia Y oren Por Él Y oren Por Él Ungiéndole Con aceite Ungiéndole Con aceite En el nombre En el nombre Del Señor Y la oración De fe Y la oración De fe Sanará Al enfermo Sanará Al enfermo Y el Señor Y el Señor Lo levantará Lo levantará Y si hubiere Cometido Pecados Si hubiere Cometido Pecados Le serán Perdonados Le serán Perdonados Confesaos Confesaos Vuestros pecados Los unos a los otros Y orad Los unos Por los otros Para que seáis sanados Diga conmigo Elías Era un hombre Era un hombre Semejante a nosotros Semejante a nosotros Elías Era un gran varón De Dios Pero Él tenía Dos ojos Como todos nosotros Tenía dos manos Tenía una mente Tenía un corazón Tenía un Dios En el cielo Tenía un Jesucristo Un Mesías Aquí en el corazón Él tenía Lo mismo Que Dios Nos ha dado Siendo un hombre Con las mismas pasiones Que nosotros Él oró a Dios Y no llovió Sobre la tierra Por tres años Y seis meses Y volvió A orar Y el cielo Dio la lluvia ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Diga conmigo El Dios de Elías El Dios de Elías Es nuestro Dios Es nuestro Dios Cuando íbamos Hacia la costa Dos camionetas Dos camionetas Que Dios bendiga Nuestros hermanos Que nos acompañaron Nos llevaron En sus vehículos Amados hermanos Y cuando vamos A medio andar Nuestra hermana Siomara Nuestra hermana Siomara Vio el ganado Que estaba sufriendo El ganado Amados hermanos No tenía agua Había una sequía De cuatro meses Sin llover En aquella zona Y nuestra hermana Siomara La esposa De nuestro Director nacional Aquí Ella dijo Hermanos Oren al Señor Para que le mande Agua A ese pobre ganado Mire como están Secos los pastos Oren a Dios Para que llueva Inmediatamente Mi esposa Comenzó a orar Y yo le dije Señor Esos animalitos Tienen necesidad De agua Señor Mándales agua Señor Mándales agua Pero nosotros Teníamos que predicar En la noche Hermano Y como no le dijimos Al Señor Que mandar el agua Después del culto El Señor Mandó el agua Durante el culto Pero no nos desanimamos Yo le di Gracias a Dios Yo le dije Señor Te pedimos agua Y mándate agua Se me olvidó decirte Que después del culto Echa agua para abajo Hicimos un tremendo culto Bajo techo Hermano Eso sirvió Para que nos uniéramos En fe Para que nos uniéramos En espíritu Y al día siguiente Tuvimos una gigantesca Concentración Leímos Señor El agua Después del culto Hermano Que toda la gloria Sea para el Señor Cuando regresamos Los campos Estaban llenos De agua Habían lagunas De agua Yo le di La gloria A Dios Yo dije Gracias Señor Porque el Dios De Elía Es el Dios De nosotros Los evangélicos Tenemos un Dios Vivo Aquí en Clamamos Un Dios Vivo Que oye Nuestras oraciones Amén Hermanos míos Hasta aquí El mensaje La Biblia dice Que si está algún enfermo Entre nosotros Llame a los ancianos De la iglesia Y que oren por él Oigan bien Los hermanos Hermanos Cuando ustedes Tengan problemas No salgan Corriendo A la farmacia Doblen las rodillas Pidan la oración Porque usted Se va a ahorrar Muchos malos ratos Si usted pone A Dios Por delante Si ha pecado Confiese su pecado Y comience de nuevo Que estamos Para ayudarle Estamos para servirle Estamos para orar Por usted En el nombre De Jesús De la Zaret Diga gloria a Dios No dejes Que el orgullo Te separe De Dios Había un coronel Él fue mi jefe En las fuerzas aéreas Y ese coronel Él no le decía A nadie Su problema El coronel Tenía alteritis Ya no podía Cambiar la velocidad Del vehículo Con su mano derecha Tenía que pasar La mano Para cambiar Así Que incómodo Vino a la campaña En Caracas Y se quedaba Ya recostado De su vehículo Yo llamaba A la gente Para orar Por ellos Pero él Orgullosamente Decía Si Dios Ha de sanarme Que me sane Aquí donde estoy Dios es Dios De cerca Y es Dios De lejos Pero mire Yo creo Que el orgullo Lo aleja más Que cualquier otro Pecado Hermanos amados Un día prediqué Sobre el orgullo Yo dije No dejes Que el orgullo Te separe De Dios Y él corrió Aquí adelante Y cuando venía Hacia adelante Con la gente Se dio cuenta Que el brazo Estaba activado Se fue La artritis La artritis Era causa Del orgullo El orgullo Era la causa De esa artritis Bendito sea Dios Amén Él está vivo Todavía Se llama Antonio Prieto García Teniente Coronel De las Fuerzas Aéreas Venezolanas Inclinen Su cabeza Conmigo Los que están Sentados Pónganse De pie Ponga la mano Sobre el corazón Ahora Inclinen Su cabeza Conmigo Vamos a arrepentirnos Delante Del Señor Antes de orar Por los enfermos Vamos a humillarnos En la presencia Del Padre Cierren Sus ojos En el nombre De Jesús Que nadie Me mire Vamos a mirarlo A él Con los ojos Del alma Inclinen Su cabeza Agarre Ese corazón Pecaminoso Agarre Ese corazón Lleno De orgullo Agarre Ese corazón Lleno De vanidad Agarre Ese corazón Lleno De temores Vamos a humillarnos Delante Del Creador Y ahora Y ahora Digan fuerte Conmigo Diga Dios mío Dios mío Mucho más fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Señor Jesús Señor Jesús Yo confieso Con mi boca Yo confieso Con mi boca Que soy un pecador Que soy un pecador He pecado muchas veces Contra ti He pecado muchas veces Contra ti He pecado contra mis padres He pecado contra mis padres Cada vez que he desobedecido Cada vez que he desobedecido He sido orgulloso He sido orgulloso He mentido He aparentado lo que no soy He aparentado lo que no soy He codiciado lo ajeno He cometido tantos pecados Me avergüenzo Señor De haberte ofendido De no haberte puesto en primer lugar Pero en esta noche Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Me confieso pecador Me confieso pecador Yo soy culpable Yo soy culpable De la muerte de Jesucristo De la muerte de Jesucristo En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir Por mis pecados Cristo ocupó mi lugar En la cruz del Calvario Él murió por mis pecados Él dio su sangre Para salvarme del infierno Él resucitó al tercer día Él subió a los cielos Donde está preparándonos un lugar Señor Jesús Yo confieso con mi boca Que tú eres el Hijo de Dios Entra en mi corazón Salva mi alma Escribe mi nombre En el libro de la vida Sálvame Jesús Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Y quédate en mi corazón Para siempre Borra mis pecados Con tu sangre Sálvame Jesús Salva mi familia Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Salva mi familia Salva mi familia Salva mis amigos Salva mis amigos Gracias Señor Gracias Señor Por haberme escuchado Por haberme escuchado Diga conmigo Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Mil gracias Dios mío Gracias Dios mío Ahora tú eres mi Padre Ahora tú eres mi Padre Y yo soy tu Hijo Yo soy tu Hijo Para siempre Para siempre Soy salvo Soy salvo Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Soy de Cristo Soy de Cristo No me avergüenzo del Evangelio No me avergüenzo del Evangelio Porque es potencia de Dios Porque es potencia de Dios Para salvación Para salvación De todo el que cree De todo el que cree He creído en Jesús He creído en Jesús Soy Hijo de Dios Soy Hijo de Dios Dios es mi Padre Dios es mi Padre Ahora pertenezco Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Yo me voy con Él Yo me voy con Él Y si muero esta noche Y si muero esta noche Vendrán los ángeles de Dios Ángeles de Dios A buscar mi alma A buscar mi alma Porque he recibido a Jesús Como mi Salvador personal Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Para siempre Oh Gloria a Dios Mis pecados han sido perdonados Han sido perdonados Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Oh Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios La sangre de Cristo La sangre de Cristo Nos limpia Nos limpia de todo pecado Gloria a Dios Amén Y amén Mil gracias Dios mío En el nombre de Jesús Amén Y amén Ese aplauso al Señor Démele un abrazo a su hermano que está al lado Varón con varón Varona con varona Démele un abrazo al hermano que está al lado Démele un abrazo Démele un abrazo, dígale Dios te bendiga Dígalo fuerte Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga hermano Que Dios te bendiga hermana Que Dios te bendiga mi hermano Que Dios te bendiga